El Espíritu Santo La gran noticia en este momento es que hicieron su primera salida de la madriguera, ya todos los visitantes del zoológico pueden ver a los bebés en vivo y en directo, y pues que ya están empezando a estar mucho más activos, a explorar el entorno, a aventurarse, a estar un poco más fuerte, entonces es un espectáculo muy lindo de ver. Gracias por ver el video.